Yo soy como los pajarillos, paso mi vida cantando Ellos le cantan al cielo y yo le canto al mundo Pero el mundo ingrato cada día más me apribe Con sus manos desdeñosas llevándome al abismo Yo soy como los pajarillos, paso mi vida cantando Ellos le cantan al cielo y yo le canto al mundo Pero el mundo ingrato cada día más me apribe Con sus manos desdeñosas llevándome al abismo Canto, canto nomás por mi fatalidad Por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrí Canto, canto nomás por mi fatalidad Por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrí Música Pero el mundo ingrato cada día más me apribe Producto, canto nomás por sufrir Ocho, canto nomás por mi fatalidad Y yo le cuide a mi fatalidad ¿Es una cosa más? Como cuando se han apribe No lucha antes de la noche Y yo le cuide a mi fatalidad No se han apribe Gracias por ver el video.